Se deben a nuestro juicio esta parálisis a dos cuestiones, fundamentalmente la primera de ellas es una mala gestión de Zaragoza a alta velocidad y la segunda lógicamente la crisis inmobiliaria que al final ha paralizado la venta de suelos y de ahí deriva gran parte importante de los problemas que estamos sufriendo. ¿Y por qué no se atisba una solución? Porque no hay financiación de los 400 millones al margen de que se han disparado muchas de las obras que se han ejecutado, se han disparado en su coste, en estos momentos no alcanza la ejecución de esos 400 millones los 211. Quiere decirse que harían falta importantísimos recursos que en estos momentos la sociedad no tiene. Yo creo que tanto el gobierno de Aragón como el propio ayuntamiento deben hacer fuerza en ese sentido porque lo que no se puede cuestionar y lo que es imposible de entender para los ciudadanos como una infraestructura, como el túnel que tengo a mi espalda, en estos momentos no se puede utilizar porque falta poco para acabarlo y no hay recursos económicos suficientes.